El tema Venezuela lo sigue tocando Rusia y China como parte de un ajedrez de contención creando ese marco, yo no diría bipolar porque no estamos en guerra fría, pero sí de ese eje multipolar para que no se crea que Estados Unidos es el, digamos, el país más poderoso de la tierra y que por sobre él no hay nada ni nadie. Vamos a tener a una Bolivia con ese aire de izquierda, socialista, pero que sigue aplicando el practicismo de la economía de mercado. Yo creo que Donald Trump es pragmático total, sabe que las matemáticas no van a funcionar para su caída, él tiene mayoría en el Senado, entonces no va a prosperar. El juicio político. El juicio político. Y segundo, se retira de Siria justamente para no ser imputado como un presidente belicista. El estado de las relaciones Perú-Israel que datan, curiosamente, desde el mismo año de nacimiento que yo, desde el año 57, en estos 62 años ha sido fructífero. El Perú siempre ha apoyado la Carta de las Naciones Unidas, la libre determinación de los pueblos y está abocada en causas justas y sobre todo pacíficas. Yo creo que América Latina tiene que solidificar primero las estructuras básicas de una pirámide. Es decir, si no hay educación, si no hay seguridad, si no hay trabajo, si no hay el pago real de los impuestos y a la larga cero delincuencia, no va a poder desarrollarse lo otro. Si no se genera mayores ingresos, no se formaliza, no se trata de a la clase media o alta cobrarle más y cobrarle más porque a la larga va a cansarse y no puede ser así. Tiene que la clase media baja o la clase más baja concientizarse y educarse que la única manera de salir adelante es pagando el impuesto y obviamente cuando uno paga un impuesto se genera la misma responsabilidad en el Estado de gastarlo bien.